Mi nombre es Mónica Carrillo Segarra, soy mujer afroperuana, poeta y autora del libro Rostros de Violencia, Rostros de Poder. Usualmente fuera de Latinoamérica la gente no habla, no sabe o recuerda que también existen descendientes africanos que provienen de migraciones forzadas durante la época esclavista y que vivimos en países de la región andina como Perú, donde se calcula que al menos 900.000 personas afroperuanas viven. Mis experiencias personales de niña, adolescente y adulta en el Perú tenían como punto en común el insulto racista. Este se inició desde la escuela y continuó en diversos momentos de la vida, especialmente en la calle, como transeúnte. Cuando decidí hacer la investigación Rostros de Violencia, Rostros de Poder, quise explorar las vivencias de otras mujeres afroperuanas de diversos estratos económicos, edades y regiones. Como punto en común era que estas mujeres afirmen tener una identidad como afrodescendiente. Entrevisté a 35 mujeres y también hice un análisis político, histórico y cultural. Quise explorar en las memorias más antiguas, más ancestrales de mis hermanas afroperuanas para saber cómo estas memorias se relacionaban con su vida diaria y cómo éstas se relacionaban con la violencia de género. En casi todos los casos, estas voces dijeron que el primer espacio donde habían sufrido violencia racista y sexista fue la escuela primaria y que sentían que estas agresiones desde tan niñas las habían condicionado a aceptar o normalizar la violencia en otros espacios, como las relaciones de pareja o la calle, el acoso callejero. Algunas mencionaron que ellas, sus madres o sus abuelas, habían sufrido violencia física y psicológica en su entorno por tener la piel más oscura y, por ende, estuvieron destinadas a mayor trabajo doméstico que sus familiares de tez clara. Otras mujeres que, por ser de tez más clara, afirmaban que habían sido tratadas de manera más sexualizada por ser supuestamente más deseables que sus hermanas o sus vecinas más oscuras. También encontré historias de mujeres afroperuanas que expresaban haber sido violentadas por sus parejas no afros, con alusiones explícitamente racistas, que señalaban que ellas se merecían esa violencia o rechazo por ser afro. Rostros de violencia, rostros de poder, es un libro que además de recoger testimonios plantea una propuesta política de evidenciar las caras de la violencia, las formas en las que se ejerce ese poder violento. Y, como espejo, las caras de nosotras, mujeres afrodescendientes, que hemos confrontado esta violencia con el poder de nuestra memoria, creando capacidades para resistir y proponer cambios. Estos cambios propuestos son lograr la sanción efectiva del insulto racista y sexista, que el insulto racista y sexista sea considerado como una categoría de violencia psicológica dentro de los crímenes de violencia de género. Proponer que es importante que tengamos indicadores diferenciados por raza y por etnia en los datos oficiales estadísticos de violencia física, psicológica y sexual. Apostamos por una sanción más efectiva del bullying racista y sexista y de medidas que puedan contrarrestar esta situación desde un nivel más estructural. Pero, sobre todo, apostamos por respetar nuestra memoria y por hacer y exigir que otros también respeten nuestra cultura y nuestra manera de ver el mundo para así poder tener una vida con alegría, con libertad y con plenitud.